Remarás dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe lo que te mandé proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Tengo que gritar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro La iglesia celebra hoy la solemnidad de la natividad de San Juan el Bautista Y en Venezuela recordamos el bicentenario de la batalla de Carabobo Estos 200 años de historia donde el Señor siempre se ha hecho presente en medio de su pueblo Acompañándonos y mostrándonos siempre su amor y su misericordia Quiero encomendar en esta Eucaristía nuestra patria Venezuela Para que el Señor nos fortalezca, nos ilumine, nos guíe en cada momento Recordamos con afecto a cada uno de nuestros hermanos Que está atravesando por la enfermedad del COVID-19 En las últimas semanas los casos han aumentado en nuestra región Y le pedimos a Dios con insistencia por cada uno de ellos Para que el Señor los fortalezca Para que el Señor les conceda la paciencia necesaria Para salir adelante en medio de esta prueba que están viviendo Y junto a estas intenciones colocamos también Las intenciones que albergamos en lo profundo de nuestro corazón Sabiendo que el Señor nos escucha siempre Y que atiende cada uno de nuestros ruegos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Queridos hermanos y hermanas Al comenzar esta celebración Nos acercamos al Dios del amor y de la misericordia Para pedirle perdón por nuestros pecados Reconocemos nuestras faltas Nuestras limitaciones Nuestras caídas Pero sobre todo reconocemos el gran amor de Dios Que siempre sale a nuestro encuentro Por eso les invito a que nos acerquemos a Él Con un corazón arrepentido Pidiéndole perdón por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Jesús, Señor, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. ¡Gracias! Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo, Jesucristo, Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad Oremos Oh Dios que suscitaste a San Juan Bautista Para que preparase a Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto Concede a tu familia el don de la alegría espiritual Y dirige la voluntad de tus hijos por el camino de la salvación y de la paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del profeta Isaías Escuchadme islas, atended de pueblos lejanos Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó En las entrañas maternas y pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha abruñida Me guardó en su aljaba Y me dijo Tú eres mi esclavo Israel De quien estoy orgulloso Mientras yo pensaba En vano me he cansado en viento Y en nada he gastado mis fuerzas En realidad Mi derecho lo lleva al Señor Mi salario lo tenía mi Dios Y ahora habla el Señor Que desde el vientre me formó siervo suyo Para que le trajese a Jacob Para que le reuniese a Israel Tanto me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Es poco que seas mi siervo Y restablezca las tribus de Jacob Y conviertas a los supervivientes de Israel Te hago luz de las naciones Para que mi salvación alcance Hasta el confín de la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Te doy gracias Porque me has escogido portentosamente Te doy gracias Porque me has escogido portentosamente Señor Tú me sondeas y me conoces Me conoces Cuando me siento me levanto De lejos se penetran mis pensamientos Distingues mi camino Y mi descanso Todas mis sendas Te son familiares Te doy gracias Porque me has escogido portentosamente Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Porque son admirables de tus obras Te doy gracias Te doy gracias Señor Porque me has escogido portentosamente Conocías hasta el fondo de mi alma No desconocías mis huesos Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Te doy gracias Señor Porque me has escogido portentosamente Lectura de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo dijo Dios suscitó a David de por rey De quien hizo esta alabanza Encontré a David hijo de Jesús Hombre conforme a mi corazón Que cumplirá todos mis preceptos De su descendencia Según lo prometido Sacó Dios un salvador para Israel Jesús Juan Antes de que él llegara Predicó a todo el pueblo de Israel Un bautismo de conversión Y cuando estaba para acabar su vida Decía Yo no soy quien pensáis Sino que viene detrás de mí Uno a quien no merezco Desatarle las sandalias Hermanos Descendientes desde Abraham Y todos los que teméis a Dios A vosotros Se os ha enviado Este mensaje De salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Aleluya 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 Gloria a ti Aleluya 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 Gloria a ti Alaben al Señor, todos los pueblos, alaben al Señor, todas sus criaturas Aleluya, 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 gloria a ti El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre La madre intervino diciendo No, se va a llamar Juan Le replicaron Ninguno de tus parientes se llama así Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua Y empezó a hablar bendiciendo a Dios Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo ¿Qué va a hacer de este niño? Porque la mano de Dios estaba con él El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Como iglesia celebramos hoy la solemnidad de la natividad de San Juan el Bautista Y es precisamente el pasaje que el evangelista Luca nos narra en este día Vemos cómo a Isabel le llega el tiempo de dar a luz Pero si nosotros a lo mejor retrocedemos algunos versículos Nos encontramos con lo que sucedió previamente A este milagro obrado por el Señor en la vida de Isabel Una mujer mayor de Zacarías Un hombre que dudó Un hombre que se dejó llevar ciertamente por todo aquello que hacía Que dudase de la palabra de Dios Cuando Zacarías recibe el anuncio de que su esposa Isabel va a concebir Comienza a alegar aquellas cosas que humanamente pues nosotros tenemos delante Es decir a la lógica humana que no es la misma lógica de Dios Y es por eso que nos encontramos a un Zacarías que a lo mejor Se asusta y le parece extraño el anuncio que está recibiendo Y se niega a creer Y precisamente porque no abre su corazón al Señor Pues su lengua no puede expresar lo que ha vivido en el templo en el momento de la ofrenda Y es la primera cosa que quisiera que nosotros pudiésemos tomar de este evangelio Para Dios no hay nada imposible Y cuando nosotros nos cerramos a la acción de Dios Cuando nosotros no cooperamos con nuestra vida a su acción en medio del mundo Pues sencillamente no somos capaces de expresar con nuestra boca De expresar con nuestra lengua lo que hemos contemplado junto a Dios Y es la tentación que tenemos todos A lo mejor dejarnos llevar por la lógica del mundo La lógica que nos lleva a estar sumergidos en los problemas En las dificultades En las mismas tentaciones que se hacen presentes Que forman parte de nuestra vida cotidiana Pero que deben ser vencidas Que deben ser sobrepasadas Para nosotros entender la lógica de Dios Y esa lógica de Dios es aquella para la cual no hay nada imposible Es aquella donde el hombre siempre está al centro Donde lo que importa es el ser humano Su dignidad, su persona Y no como nosotros muchas veces solemos pensar Con la lógica del descarte Con la lógica materialista Con la lógica donde dejamos fuera a Dios de nuestra vida Y fue lo que le sucedió a Zacarías Y por eso pierde el habla Pero fijémonos en un detalle A pesar de que el hombre duda A pesar de que el hombre puede cerrar su corazón al Señor La obra de Dios se sigue haciendo Porque el Señor no dudó En obrar lo que había anunciado a Zacarías En Isabel Porque el Señor no se detuvo No fue que se quedó amaniatada Porque Zacarías no creía Sino sencillamente continúa adelante con el plan de salvación A través de la venida del precursor Otro aspecto que encontramos en este Evangelio de Lucas Es la acción propia y central de nacimiento del Bautista Vemos como Isabel al ser consultada sobre cómo se va a llamar su hijo Ella sin dudarlo Dice su nombre es Juan Juan significa don de Dios Porque Isabel reconocía que el fruto de sus entrañas Era un don de Dios Era un regalo del Señor Y es la segunda cosa con la que hoy nosotros nos podemos quedar El reconocer como Dios actúa en nuestra vida Reconocer como todo lo que tenemos Todo lo que somos Es gracias a la acción de Dios Si bien a lo mejor Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo Pues nos lleva a conseguir ciertas cosas Pero todo es gracias a Dios Es un regalo Es un don de Dios Isabel lo entendió Y fue por eso que afirmó Sin temor alguno Juan es su nombre Fíjense que esto causó sorpresa en sus familiares Por dos cosas Primero porque poner el nombre Era un trabajo, si queremos decirlo así Del padre Porque el nombre denotaba la esencia La naturaleza de la persona Y el hecho de que Isabel, la mujer Fuese la que se atreviera a sugerir Juan es su nombre Pues dejaba a todos desconcertados Pero quedaron más sorprendidos Cuando Zacarías tomó la tablilla Y escribió ciertamente Juan es su nombre Es decir, reconoció Se adhirió a lo que Isabel ya había dicho No porque fuese a lo mejor Una imposición de la madre Sino porque Él ya había entrado en ese plan de Dios En ese plan de salvación ¿Y qué sucedió en ese momento? La lengua se le soltó Es decir, una vez que Zacarías Se abrió al misterio de Dios Comenzó a manifestar con su vida Con su voz Las grandezas del Señor Es decir, aquel que reconoció la obra de Dios Fue capaz de darla a conocer a los demás Y un tercer aspecto Que lo encontramos al final del Evangelio Es la actitud de todos aquellos Que son partícipes de este hecho Dice que todos los habitantes del pueblo Se sorprendían Y no era para menos Porque una mujer anciana Un hombre anciano Que tenían un niño El papá que se había quedado mudo Ahora recuperaba la voz Fíjense, una serie de eventos Que van creando su sobra En el pueblo, en los vecinos Pero que también les lleva a reconocer Y a darse cuenta A leer en los signos de los tiempos En el hecho concreto La presencia de Dios Y es la invitación que nosotros tenemos hoy A poder leer en nuestra vida En lo que sucede a nuestro alrededor Lo que Dios hace Y esto nos puede causar también sorpresa Como sucedió con los vecinos de Isabel y Zacarías Porque reconocemos la grandeza de Dios Pues bien, queridos hermanos y hermanas En esta fiesta En la que nosotros reconocemos En Juan el Bautista El precursor El que anunció El que abrió los caminos Reconocemos la acción de Dios en su vida Porque Juan el Bautista No brilló con luz propia Sino fue solamente El vitral que permitió Que traspasase la luz de Dios Esa luz que le dio vida Esa luz que le permitió Poder señalar al Mesías Al Señor Y poder decir Yo no soy digno de desatarle Ni siquiera las sandalias Es decir Él tuvo siempre conciencia De la presencia De la centralidad de Dios en su vida Reconoció Que todo lo que tenía Todo lo que era Que su misma misión Estaba enfocada Era en el Señor Que nosotros en este día Que nosotros en este día En el cual celebramos Esta solemnidad Seamos capaces De reconocer La acción de Dios Saber que para Dios Nada es imposible Reconocer con la lógica divina Como Dios actúa En nuestra vida Y luego dejarnos sorprender Por los hechos Que Dios obra A nuestro alrededor Que nosotros podamos Entrar En esa sintonía Con Dios Que nos permita Poder reconocerle siempre Yo creo que Máxime hoy Cuando en Venezuela En nuestra patria Celebramos 200 años De la batalla de Carabobo De esa gesta independentista Que nos permitió Marcar nuestro ser Y sentir Como república Pedimos por Venezuela Pedimos por tantas batallas Que aún hoy se libran La batalla contra esta enfermedad Que nos acecha La batalla muchas veces Contra un sistema de salud Que no consigue cumplir Con todos los requerimientos posibles La batalla contra un sistema educativo Que carece de valores Que carece de aquello Que es realmente importante La persona humana Al centro de su existencia La batalla que Ha sacado a Dios De nuestras vidas De nuestra sociedad Y que ha puesto Tantas otras cosas Al centro de nuestros actos La batalla que Lideramos entre todos Los venezolanos Divididos Por ideologías Que no vale la pena Mencionar en este momento Pero que No nos identifican Como el Señor Que nosotros Conscientes De este hecho Vivido hace 200 años Podamos reconocer Que está actual Y que manifiesta En nuestra vida La presencia de Dios Que por intercesión De María Santísima Nuestra Madre De San Juan Bautista Quien hoy recordamos Nosotros seamos capaces De vivir en la presencia De Dios Y de mostrar Con nuestra vida Al Señor Que camina Junto a nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y profesamos Ahora nuestra fe Lo que nos distingue Como hijos de Dios Como cristianos Como iglesia Esa fe Que es la que nos permite Levantarnos Cuando caemos Para seguir caminando Y decimos todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión En la comunión de los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Con un corazón confiado Y por intercesión De San Juan Bautista Presentamos al Señor Nuestras intenciones Pidamos por la Iglesia Universal Por el Santo Padre El Papa Francisco Por nuestro Obispo Mario Por su Obispo Auxiliar Juan Alberto Por todos los pastores De la Iglesia Para que puedan Anunciar El mensaje Recibido De Jesucristo Roguemos al Señor Por cada uno de nosotros Que reconocemos La acción de Dios En nuestra vida Para que sabiendo Que para el Señor No hay nada imposible Para que reconociendo Su obra En medio de nuestro pueblo Podamos admirarnos Y podamos demostrar Con nuestra vida De aquello que somos testigos Roguemos al Señor Por nuestra patria Venezuela Que celebra hoy 24 de junio El Bicentenario De la Batalla de Carabobo Para que el Señor Ilumine Fortalezca Cada uno de los venezolanos Para que todos Podamos dar Lo mejor de nosotros Para que podamos Presentar al mundo La mejor versión De cada uno Y así Cooperemos activamente A la construcción De un país Donde reine La justicia La paz La solidaridad La generosidad Roguemos al Señor Por todos los enfermos De COVID-19 Que en nuestra región Han aumentado En los últimos días Por aquellos que se encuentran En los centros de salud Luchando contra esta enfermedad Por sus familiares Que atraviesan Un momento difícil Para que el Señor Les fortalezca Les acompañe Les conceda La pronta recuperación Roguemos al Señor Por Monseñor Gonzalo Antiveros Quien será Consagrado Obispo El próximo sábado Para que el Señor Lo configure Como sumo Pastor Para que pueda Así Desarrollar La misión Encomendada A través del servicio Pastoral En el Vicariato Apostólico De Caroní Roguemos al Señor Por cada uno De nosotros Por nuestras familias Por las personas Que nos piden a diario Un recuerdo en la oración Para que el Señor Nos haga experimentar Su amor Y su misericordia Constante Roguemos al Señor Y en un momento De silencio Elevamos a Dios Nuestra oración personal Con la confianza Puesta en Él Sabiendo que Escucha cada una De nuestras súplicas Roguemos al Señor Te lo pedimos Escucha Padre de bondad Las súplicas Que te dirigimos Con un corazón generoso Atiéndelas benignamente En tu presencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa Y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Conto a mí Acó que es mi vida Y mi oración Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Y de toda su santa iglesia Colmamos de ofrendas Tus altares Señor Para celebrar dignamente La natividad De San Juan Bautista Porque Él proclamó Que el Salvador Del mundo Ya estaba cerca Y lo mostró Ya presente Entre los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Y al celebrar Hoy La gloria De Juan El Bautista Precursor De tu hijo El mayor De los nacidos De mujer Proclamamos Tu grandeza Porque Él saltó De alegría En el vientre De su madre Al llegar El Salvador De los hombres Y su nacimiento Fue motivo De gozo Para muchos Él fue Escogido Entre todos Entre todos Los profetas Para mostrar A las gentes El Cordero Que quita El pecado Del mundo Él bautizó En el Jordán Al autor Del bautismo Y el agua Y el agua Viva Tiene Desde entonces Poder De salvación Para los hombres Y el dio Por fin Su sangre Como supremo Testimonio Por el nombre De Cristo Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Te aclamamos Nosotros En la tierra Diciendo Sin cesar Sin cesar Santo 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 El cielo Y la tierra Proclaman Tu gloria Tu gloria El cielo El cielo Y la tierra Proclaman Tu gloria Oh sana En lo alto Del cielo Oh sana En lo alto Del cielo Santo 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 Bendito El que viene En nombre Del Señor Bendito El que viene En nombre Del Señor Oh sana El que viene ¡Oh, salve a lo alto del cielo! ¡Oh, salve a lo alto del cielo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos, de aquellos que nos siguen a través de esta transmisión, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta en tu bondad, Señor, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias de bendijo, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, de todos aquellos que en los últimos días han partido a tu encuentro a causa del COVID-19, aquellos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos se acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios y por tanto hermanos en el Señor, decimos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. 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 Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Me encontraste en el camino Tus palabras escuché Mi corazón ardía Y te decía No te vayas, quédate Mis ojos no te conocían Y a tu lado me senté Levantaste las manos Y bendecías La mesa para comer Y al partir te pude ver Mi pan Mi luz, verdad y vida Mi Dios Mi gozo, mi alegría Mi amor, mi amor Tú eres Tú eres mi amor Mi pan Mi luz, verdad y vida Mi Dios Mi gozo, mi alegría Mi amor, mi amor Mi amor Tú eres mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Oremos Señor, Tú que has restaurado nuestras fuerzas Con el banquete Con el banquete del Cordero Eclesial Haz que tu iglesia Llena de gozo por la natividad de San Juan Bautista Reconozca a su Redentor En aquel cuya venida inminente anunciaba el precursor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Venezuela hace muchos años ha sido consagrada al Santísimo Sacramento Y hoy oportunamente acogiendo la invitación de los Obispos Venezolanos Renovamos esa consagración de nuestra nación al Santísimo Sacramento Pidiéndole al Señor que derrame sobre esta patria bonita Sobre esta patria grande La fuerza de su gracia Para que todos los que hacemos vida en ella Y aquellos que se encuentran fuera Puedan experimentar las gracias de Dios Para que reconociéndonos como hermanos Podamos trabajar juntos Por la justicia social Por la verdadera justicia social Por la paz Por la igualdad Para que encontremos en nuestro trabajo Un reflejo de la presencia de Dios En medio de nosotros Soberano Señor del Universo Y Redentor del Mundo Clementísimo Jesús Que por un prodigio Inenarrable de tu caridad Te has quedado con nosotros En este Sacramento Hasta el fin de los siglos Aquí venimos a tus pies A proclamarte solemnemente Y a la faz del cielo y de la tierra Nuestro único Rey Y Dominador Santísimo A quien consagramos Todos nuestros afectos y servicios Y a quien ponemos todas nuestras esperanzas Tú eres nuestro Dios Y no tendremos otro alguno delante de ti En tus manos ponemos nuestra suerte Y con ella los destinos de nuestra patria Mucho te hemos ofendido Y como el hijo pródigo Hemos disipado en los desórdenes tu herencia Perdónanos Que ya volvemos Con espíritu contrito A tu casa Y a tus brazos Recíbenos Salvador nuestro Y concédenos Que venga a nosotros Tu reino eucarístico Levanta bien alto Tu trono En nuestra república A fin de que en ella Te veas glorificado Por singular manera Y sea honra nuestra De distinción inapreciable El llamarnos La república de Venezuela Del Santísimo Sacramento del altar Te entregamos Cuánto somos Y cuánto tenemos Cubre nuestra ofrenda Con tu mirada paternal Y hazla aceptable Y valiosa En tu divina presencia Otra vez Te pedimos Nos recibas Que no nos deseches Y que este acto De nuestro amor Y de nuestra gratitud Sea repetido Cada vez Con mayor fervor De generación En generación Mientras Venezuela Exista Para que jamás La apartes De tu sagrado corazón Que así sea Para nuestra vida Del tiempo Y después Por los siglos De los siglos Amén Queremos Reiterar Nuestra palabra De ánimo En estos días En el que tantos casos De COVID-19 Se han hecho presentes En nuestra región Y en nuestros centros De salud Debemos cuidarnos Aún más Pedimos Por todos aquellos Que están padeciendo El COVID Para que el Señor Les fortalezca Les acompañe Les conceda siempre Esa fuerza Que necesitan Para seguir adelante De igual manera Ponemos en nuestra oración El día de mañana Y el sábado A Monseñor Gonzalo Antiveros Quien será consagrado Obispo Vicario Apostólico De Caroní Quien emprende Esta misión Bonita De servir En tierras lejanas En tierras de misión Para que el Señor Les fortalezca Con su gracia Todos podremos Participar De esta celebración A través Del canal de YouTube De la diócesis De San Cristóbal A las 10 de la mañana En vivo Y luego A las 3 de la tarde Por las pantallas De la televisora Regional Del Táchira Todos nos unimos En oración Por este hermano Nuestro Quien Ha sido llamado Al orden episcopal Para que el Señor Le conceda La gracia De ser Un sucesor De los apóstoles A imagen De su corazón El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Permanezca Y les acompañe Siempre La alegría Del Señor Sea nuestra fuerza Podemos Ir en paz Gracias Adiós Tú reinarás Ese es el grito Que ardiente Exhala Nuestra fe Tú reinarás Oh Rey Bendito Pues tú dijiste Reinaré Reine Jesús Por siempre Reine su corazón En nuestra patria Y en nuestro suelo Que es de María La nación En nuestra patria Y en nuestro suelo Que es de María La nación Amén Amén